Así están avanzando las obras de Un Anhelo para Adultos Mayores de Concepción. Se trata de las obras de lo que será el nuevo Centro Integral para Adultos Mayores en el sector de Lorenzo Arenas. Los trabajos ya llevan un 47% de avance. La comunidad del sector y funcionarios coordinaron una visita para constatar el progreso de las instalaciones. Es un gran avance para nuestro sector y más que nada para Concepción también. Tenemos una obra que casi alcanza los mil millones de pesos y efectivamente va de acuerdo a los tiempos y a la evaluación con la constructora que se adjudicó este establecimiento. Más de 100 vecinos se reunieron en una visita guiada por los 700 metros cuadrados de extensión que tendrá este nuevo edificio. Y nosotros estimamos que en diciembre, a fin de año, estaríamos entregando ya para el uso de las y los adultos mayores de Lorenzo Arenas este centro integral. Según datos municipales, son más de 5.000 los adultos mayores que viven en el sector de Lorenzo Arenas, quienes tendrán acceso a este centro, así facilitando la vejez activa y la calidad de vida de sus habitantes.